Son negocios chiquitos, era el inicio de un negocio. No estoy muy al tanto de cómo fue. Lo que sí estoy al tanto de que en este tipo de casos y en este tipo de contratos el dinero, no se pueden cambiar las cosas. Uno tiene que estar atento. Y yo siempre le digo a todos los chicos, sobre todo ahora, que aparecen todos estos pibitos muy jovencitos, hacen un tema en la casa con la computadora que le regaló el Estado y hacen tucu-tucu-tucu y tienen 7 millones de vistas. Y eso es muchísima plata. Y después viene otro y le dice, yo te voy a hacer más, no sé qué, no sé qué. Y firman cualquier cosa. Y bueno.